Pese a los dichos del alcalde Salvador Zamora sobre que los habitantes de Tlajomulco cuentan con el agua suficiente para vivir, primero fueron en agua y luego las etapas 17, 18 y 19 de Chulavista y ahora son los vecinos de San Agustín quienes lo desmienten, pues se quejan de que el agua no llega a sus domicilios, pues cuando no se tandea o se reduce la presión, simplemente no cuentan con este servicio vital. El señor Ezequiel Díaz acredita la situación a la llegada de nuevos desarrollos que se conectaron a sus pozos, pues antes de ellos la falta de agua era mínima. Y hoy en estos días ya empezaron, estamos empezando el año, pues qué tanto hace que se fueron las aguas y ya empezaron otra vez a tandearla. ¿Pero les avisan que hay tandeos o simplemente ven la reducción? No, no más baja, no más baja, de un repente no hay, ya va a la llave ya no hay, ya no sube ni a los tinacos, o cae nomás un chorrito a la llave, pero no sabemos ni el motivo ni por qué. La señora María Félix Pérez no solo denuncia la falta de agua, también el costo anual de esta, pues en su caso ella tuvo que pagar a inicio de año más de 7 mil pesos sin contar con adeudos. Agrega que pagar por un servicio al año con el cual no se cuenta durante ese periodo es injusto, pero más le molesta que nadie le explica las razones de estos elevados precios por un servicio deficiente. Si no la quitan y nos está afectando, o sea, me está afectando porque le digo que yo pagué y me cobraron bien caro, o sea, pagué carísimo lo del agua y luego para que nos lo estén quitando, pues, o sea, no se vale, ¿verdad? Porque le digo que llega, pero el chorrito y luego ya en la noche no hay. El gobierno de Tlajomulco presume inversiones millonarias en plantas potabilizadoras, programas de medidores y perforaciones de pozos, más no ha logrado mitigar el desabasto de agua en varias colonias del municipio. Las imágenes de Juan Luis Hernández para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.